¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Cabina Café, un programa especializado, íntimo, que te llevará por el universo del café y sus diferentes ritos y costumbres. Les habla Fabricio Sención, y estoy acompañado de un gran amigo y colega, Aliosha Bayardo. Como ustedes saben, gracias Aliosha. Hola Fabricio. El café es algo que es más que una bebida y un reconstituyente, es sinónimo de amistad, respeto y hospitalidad. Pero también muchas leyendas, mitos y costumbres. Esta es nuestra plataforma para charlar sobre café, compartir y escuchar casos reales y experiencias memorables en torno al café. Como es el caso de nuestros siguientes dos invitados, que me gustaría que se presentaran ellos mismos para después abordar temas interesantes de hospitalidad, de servicio y de sus propuestas específicas de cafetería. Así es de que, adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Llerenas, soy dueño del Terrible Juan Café. Muy bien, ¿y por este lado? Yo soy Isaac Padilla, estoy chambeando en Caligari y en Palreal desde sus inicios. Muy bien. Oye, bueno, Isaac Padilla le hace el Redman, por si hay ahí radioescuchas que no ubicaron el nombre de primera instancia. Redman es un gran amigo de hace mucho tiempo y me queda muy claro que tiene el don de acoger a los extraños y recibirlos como invitados en un ambiente muy particular que te hace sentir como estuvieras en una película. Cuéntanos un poquito del nacimiento de Café Caligari, Redman. Bueno, Caligari nace hace 10 años y la idea original en realidad era que iba a ser una editorial de fanzine donde se iba a mantener con el café. Y las realidades económicas lo fueron haciendo lo que se hizo, que fue empezar a vender comida, a emplear horarios y hacerse restaurantero porque pues los fanzines no daban ni para las fotocopias. Y el tiempo de atender una cafetería no era compartible con el de hacer un fanzine. Y todo lo demás se fue haciendo ya en una curaduría con el público directamente. En realidad lo que propone Caligari es lo que propone la gente que ha ido desde el inicio. Y nuestra chamba mucho ha sido escuchar y tener una relación intrínseca con el cliente. Y tú Juan Llerenas, ¿cómo decidiste emprender una cafetería? Bueno, empezó porque me gustaba mucho el café. Teníamos ahí la cosquillita de poder empezar este negocio. Se dio el lugar primero. Empezamos en una cocherita ahí en Montenegro. Y por puro gusto monté una máquina con unas galletas que horneábamos ahí y me puse a atender medio día. Y fue la misma gente lo que originó que fuera creciendo y que se convirtiera en mi trabajo de tiempo completo, ¿no? Es una bebida que siempre me ha gustado y realmente fue por eso que decidí que se abriera. Y tú, ¿cómo has visto la evolución de las cafeterías y del consumo del café en Guadalajara? Ahora últimamente, pues ya sabemos, estamos en una tercera ola y hay muchas bebidas nuevas que han surgido. O bueno, no sé si tan nuevas, pero supongo que antes era más sencillo atender al cliente que ahora. Ahora hay muchas más opciones, ¿no? ¿Antes como que estaba más sencillo o es mi percepción? No, pues más bien los clientes se han vuelto más exigentes en cuanto a lo que toman, sobre todo aquí en Guadalajara. Yo realmente tengo dos años con la barra y me ha tocado ver un crecimiento, al menos en mis clientes, grandísimo. Cuando antes te podrían pedir bebidas típicas o con saborizantes, ahorita ya la gente llega directo de que un espresso, métodos, cada vez hay más barras que ofrecen o tienen más alternativas de granos y de bebidas. Y eso nos exige a nosotros como barras de ponernos ahí un estándar más alto. Se me hace bien padre la apertura, se me hace que hay mucho crecimiento. Tú, Redman, ¿cómo has visto esa evolución? Yo pienso que ahora en realidad es más fácil vender el café de especialidad porque en algún momento parecía como que él compartir trazabilidad, compartir la información de la vida que estaba haciendo tenía un tinte de educador y podía a veces parecer ofensivo. Abrumador, ¿no? ¿Qué otras cosas consideras o qué otros elementos influyen para disfrutar un mejor café? Yo creo que es tal cual como la palabra hospitalidad es en su significado más primero, que es que recibes a alguien en tu casa. No solo depende del café, cómo puedan disfrutar el café, depende mucho de una sonrisa, de mostrar disposición a lo que el cliente quiere, a la vez de no ser un sirviente. Una persona hospitalaria siempre propone, propone comodidad. Entonces yo pienso que en realidad es una amalgama de lenguaje hospitalario en los sentidos de comodidad, aire, música, volúmenes, sensorial. Como una poesía sensorial se podría decir porque es que música pones, que olores salen de la cocina, que no se estorben con los de cafetería y que la manera de ser sonriente y atento no sea como de sirviente. Claro, qué importante es ahora en un negocio, en este tipo de negocios públicos contextualizar a los clientes. Cada vez se vuelve mucho más específico el servicio, cada vez se vuelve mucho más importante el entorno. Cómo llevarlos de la mano para que ellos tengan una mejor experiencia, tanto sensorial como del espacio, como del ambiente, que incluye todo lo que acaba de decir Redman. Y tú, Juan Llerenas, ¿por qué elementos te preocupas para que gocen tus clientes en tu cafetería? Pues como dice Redman, la experiencia creo que es súper importante y es bien chido ver cómo, o sea, creo que cada quien tiene su lugar de acuerdo a cómo somos, ¿no? Este, bueno, la barra que tengo representa mucho cómo soy y como a mí me gustaría que me trataran en un lugar. Este, entonces, parte de esto es de que, pues, tratas de estar al pendiente de tus clientes, muchos se vuelven amigos, eso se me hace bien padre de este negocio, que creas lazos, este, y digo siempre con esta parte de ser amable, estar al pendiente, cómo te gustaría a ti que te trataran. Este, y crear la experiencia con productos de calidad, bebidas, comida, y música, a mí se me hace bien importante esa parte, el volumen, la música, la actitud de servicio de, de los, de las personas que trabajan acá. Este, de que muchas veces es esa delgada línea de, de no llegar a ser como enfadoso tal vez con los clientes, que a mí a veces eso no me gustaba cuando vas a un lugar y están encima de ti, pero tampoco que te dejen allá en el olvido, ¿no? A veces es complicado llegar a este equilibrio, pero, bueno, es lo que se trata de lograr, que la gente esté en confianza, eh, y eso mejora la comunicación con el cliente y con, con el café, y te hace seguir mejorando, porque estás escuchando de primera persona que, este, que es lo que necesitan, que es lo que buscan, y es un negocio bien noble porque puede hacer funcionar las cosas de mejor manera de primera mano. ¿Cómo adquiriste tú el gusto por tomar café? Eh, por, por mi familia, yo creo que, o sea, desde niño veía a mis papás tomar café, eh, y vas probando, ¿no? Que café con leche, obviamente, y bueno, yo creo que todos empezamos ahí, yo me acuerdo de chiquito me servían, este, eh, soluble, eh, con leche, azúcar, y se me hacía bien bueno. Bueno, vas creciendo, vas conociendo otras cosas, luego ya empiezas a tomar café americano, eh, bueno, esa fue al menos mi evolución, entonces, este es un poquito más oscuros con azúcar, y, y bueno, ya que te vas involucrando, empiezas a ver como este espectro de sabores, y te vas enganchando, y la verdad es que es una dicha poder trabajar en este rubro. Qué bien, es, me quedé pensando, la verdad, sí, de la, de la mayoría de gente que conozco, hemos empezado en esto del café por la familia, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho la casa de la abuela, que siempre, siempre había café, y siempre, recién hecho, tenían su, su, posillo con, con un filtro bastante rudimentario, pero que te daba un café riquísimo, y lo que hacíamos nosotros de, de niños era como sopearlo con bolillo, y bueno, son como cosas que te marcan, ¿no? Ese tipo de, ese tipo de, de rituales que empiezan en la familia, y después, eh, como que intrínsecamente agarras el, 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 el gusto por el, por el producto, y hay muchas cosas que nos recuerdan como los olores de aquellas épocas, ¿no? Eh, huele a casa de la abuela, y es precisamente cuando hay de, 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 de por medio un café. A mí eso se me hace algo bien padre, en, en varios de los sabores de, de mis bebidas, o de mis alimentos, mucho del menú yo lo escogí, de acuerdo a recuerdos, de sabores, que yo tengo muy buenos de, de mi infancia, ¿no? Este, entonces, en base a eso, escogemos como, algunos, mezclar, este, ciertos ingredientes, para que nos dé este sabor, y cuando lo probaba, para mí era como, me recuerda a esto, que está bien chido para mí, hay que ponerlo, y luego me topé con gente que también decía, oye, es que esto sabe a, a lo que hacía mi mamá, o mi abuela, o, a las memorias sensoriales. Entonces, eso se me hace algo todavía más chido, porque, te, eh, te conectas con, con la clientela, ¿no? En base a, sentimientos, emociones. Sí, es como la memoria del paladar, a veces, tampoco te acuerdas tan específicamente de algún sabor, pero, te acuerdas que comías esto combinado con esto, y, no es necesariamente que te acuerdes exactamente como sabía, pero, te acuerdas que esa bebida, como el chocolate caliente con bolillo, pues, que es una reminiscencia que te la puede dar, un chocolate súper cuidado, o un chocolate súper ordinario, comercial. Claro. Este, pero es, es el conjunto, frillito, este, taza y, y remojar pan. Oye, Redman, yo te quisiera preguntar, no cómo adquiriste el gusto por el café, si, en general, sino, cómo, cómo te adentraste en el mundo del café de especialidad, tú, cómo fue tu acercamiento. Ah, pues, también fue como de, o sea, en realidad, yo, eh, conocí el café en la, en una barra que se, se llamó Cos Café, que estaba en Chapultepec, donde unos israelitas, este, pusieron, pusieron su barra, y me tocó a mí trabajar antes de abrir, este, o sea, desde su inauguración en la barra, donde nos capacitaron en el café, no era yo fanático del café desde, de chico. Cuando vi la sutileza con la que se preparaba, psicomotrizmente me llamó mucho la atención lo sutil que era la compactación, lo sutil que era la porción, lo diferente que sabía un café que, aparte con los ojos, podía es identificar si salía aguado, si salía quemado, o si salía perfecto, ubicar los colores, ver la crema, generar una textura, y luego integrar dos colores, hacer contraste, como que, como que juntó muchas de las cosas que hay, con las que a mí me gusta jugar, que psicomotriz, color, olor, este, inclusive, recuerdo mucho que, que me grababa, o sea, tenía muy presente en la cabeza como tararear una canción, sonido del molino, de, y toda esta melodía que se genera preparando varios cafés en serie, y creo que ese fue definitivamente el gancho que tuve, específicamente con la bebida. Quédate en Cabina Café. Muy bien, estamos de regreso en Cabina Café, quisiéramos agradecer a todos los que han llamado, tanto para felicitarnos como para hacer algunos comentarios, tenemos llamadas desde Michoacán, de Alejandro Quesada, que viene de una familia muy cafetera, y siempre están en la búsqueda de un buen café, nos da mucho gusto que nos escuchen hasta allá, y esperamos, creo que este año, tener el primer lote de café de Michoacán, así es de que ya estaremos teniéndoles noticias en cuanto a esto. Regresamos con nuestros invitados, tenemos a Isaac Padilla y a Juan, el Terrible. Me gustaría hacer un acercamiento a cómo le hacen ustedes para reclutar a su personal. Digo, sabemos que son lugares muy singulares, muy característicos, y parte de eso es la gente que los rodea y que trabaja con ustedes, que obviamente entienden mucho su filosofía y transmiten todo eso a sus clientes y a los consumidores. ¿Qué tan difícil es contratar a alguien con esos perfiles, Redman? Bueno, al menos hemos tenido suerte en los changarros en los que estoy, hemos tenido suerte en que cae alguien con un perfil muy similar al que estamos buscando. Es lo mismo por las trenzas de conocidos que hay, de que la amiga de la amiga sabe y se sabe en el horario. Pero algo que nos funciona muy bien en todos es que no trabajamos con puestos, trabajamos con personas. Entonces los puestos del changarros se adaptan a la persona que lo va a cubrir. Estas personas lógicamente tienen diferentes cosas de su vida propia, ya sea si son estudiantes, si tienen familia, si son borrachos y vienen fiestados. De cualquier manera siempre se puede adaptar a algún perfil para la persona que quiere ser parte del equipo. Y para trabajar contentos creo que la parte que más nos ayuda es escuchar antes que hablar, o sea, antes de imponer que se va a trabajar, escuchar por qué están disponiendo de su tiempo para ti y entonces qué tienen, qué piensan, qué sienten. Y a partir de eso transmitirles el amor que tenemos por el servicio que damos. Y en ese momento se genera compromiso con el cliente al mismo tiempo que con la empresa. Pero en particular para la persona que está preparando cafés, ¿qué aptitudes o perfil tienen los que preparan cafés? ¿Muy movidos, muy concentrados? Pues por ejemplo en Caligari, el perfil con el que yo me fijaba siempre, hasta ahorita son chicas las que son baristas. Este, era si tenían algún gusto psicomotriz, como si dibujas, a ver, quiero ver tus dibujos y quiero ver cómo te gusta. Trabajó algún tiempo con nosotros Abby, que toca el violín. Este, también me pareció muy interesante la psicomotriz que ya tenía. Me gusta, por otro lado, que tengan un tema de conversación interesante porque servir la taza de café no es exclusivamente la taza de café, sino ver a los ojos, también saber escuchar, no empalagar a la gente con lo que tú quieres decir, sino hacer que la gente se sienta gente. Por lo tanto hablar y compartir, y que tengan estilo, porque ese mismo le imprimen a su bebida, sea secual sea el estilo. Muy bien. Nos pasa mucho que llegan CVs o solicitudes, gente con mucha experiencia, pero también me ha tocado el otro camino que los que contratan se fijan mucho en apartados específicos, como cuál es su meta en la vida, cuál es el objetivo a desarrollar que tienen. Bien. ¿Qué prefieres tú personalmente? ¿Prefieres a alguien con mucha experiencia, con puestos específicos? ¿Prefieres a alguien que esté empezando con muchas ganas, pero poca experiencia? Yo prefiero las ganas que la experiencia. La experiencia regularmente, cuando te das cuenta en un currículum que alguien tiene mucha experiencia, lleva un poquito de autoalardeo, y ese no creo que sea benéfico. Muy bien. Yo coincido contigo. Juan Llerenas, ¿a ti cómo te gusta que te atienda un barista? Justamente que pueda crear esta experiencia de platicarte acerca de la bebida, acerca del café. A mí me gusta mucho que me platiquen de dónde es el café, de qué trata o qué me voy a encontrar, independientemente de lo que vaya a probar yo, ¿no? Este, el tema de conversación del que hablaba Renan, a mí se me hace bien chido, como crear esta empatía con los clientes, este, y que te cuenten la historia de esa taza, de dónde viene, porque no solo están sirviendo una taza, hay toda una historia y años de trabajo por parte del productor, del tostador, del barista, y es como, va, o sea, no estás vendiendo solo una taza de café, ¿no? Estás vendiendo todo el trabajo de un montón de gente involucrada y, pues, platícame. O sea, quiero saber, como todo, empápate, y, pues, es una profesión bien chida que se le puede sacar mucho jugo, y eso hay que transmitírselo al cliente, porque de esa manera, nosotros, como del lado del consumidor final, apreciamos más y le damos más valor a esa taza que, creo que para todos los que estamos aquí, es más que una taza de café. Sí, el servicio es la referencia. Está bien chido. Y, bueno, el programa pasado tuvimos un comentario, una pregunta, desde Campeche, fíjense, nada más que nos llegó ya al final y no lo pudimos abordar, pero creo que ahora, con dueños de cafeterías, es el momento adecuado para abordarlo. Se los voy a leer. Dice, Hola, mi nombre es Manuel Blanquet, y pregunta, ¿cómo me recomiendan manejar los métodos por primera vez en mi ciudad, Campeche, ya que planeamos empezar a usarlos? Está encargado de una barra, y nos escuchan con sus baristas. Bueno, a nosotros los métodos nos resultaron una cosa muy orgánica y natural de ofrecer, nos ha funcionado muy bien, porque realmente generan una oferta diferente, y a las personas que quizá no están tan acostumbrados a tomar café, ha sido una muy buena opción, porque son sabores un poquito más digeribles, un poquito más amigables, mucho más amables. Y, una vez que lo prueban, pues definitivamente se encantan con el sabor y con la experiencia. No sé si vamos por ese mismo canal, ¿verdad? Sí, totalmente. Dice, estamos a punto de implementar el Chemex, es el Chemex, es el Chemex, prensa y sifón. Seríamos la primera cafetería con varios métodos. También quiero manejar uno de origen diferente, de granos. Pues eso es lo que es. Y, con eso ya, ya lo experimentaste. Pero, sí, yo creo que los métodos más amables son los más fáciles de ejecutar en un rush, y los más gustables para el cliente, porque a veces, bueno, a mí, me parece que el sifón es más para casa que para changarro. Bueno, rápidamente, el sifón, de lo que está hablando Redman, es un método de extracción que funciona al vacío. Nos parece muy complicado de ejecutar, pero sobre todo nos parece que sensorialmente no es una cosa extraordinaria, porque el agua tiene que hervir, hace contacto con el café, de pronto es muy fácil que se arrebate la extracción o que derive en sabores amargos o quemaditos. Entonces, sí tiene mucho show, sí es una extracción como que muy sofisticada, pero es súper delicada porque es cristal y se puede romper muy fácilmente con cualquier choque térmico. Eso es importantísimo, nos toca muy seguido que la gente le guste recalentar su café, por favor no lo hagan. El café está diseñado para que sea una bebida que te puedas tomar inmediatamente y que puedas disfrutar desde el primer sorbo. Y sobre todo que si lo recalientas, bajas su pH a casi 1.5, que es algo parecido al líquido de los frenos de tu automóvil y no quieres eso en tu estómago. ¿Alguna conclusión que quisieran hacer nuestros invitados? Recuerden, tuvimos aquí a Juan el Terrible y a Redman de Café Caligari. Chicos, algo que quieran recomendarle a la comunidad cafetera de Guadalajara. Y de todo México, de todo el mundo. Pues creo que la recomendación más burda, pero real, es sigan tomando café. Y si por ahí andan pensando en abrir una barra o participar de alguna manera en la industria del café, háganlo. Creo que es el mejor momento, al menos en nuestro país, de incursionar, de completar esa trazabilidad, este compromiso con el producto como vendedor o como consumidor. Ya que la trazabilidad se acaba con la sensación, con lo sensorial del cliente, valga la reabundancia. Muy bien, Juan. Pues como clientes que se animen a probar los distintos cafés, distintos procesos, se dejen guiar por las recomendaciones de los baristas. Está bien chido probar sabores nuevos. Abran un poquito ahí sus ideas acerca del café. Y si quieren abrir una barra nueva, aviéntense, está bien chido. Es una experiencia y un negocio bien noble. Te genera muchos amigos y siempre busquen ahí tender buenos puentes con los proveedores. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy por haber compartido sus experiencias y situaciones memorables que han tenido a lo largo de su carrera y de su contacto con el café. Juan Yerenas e Isaac Padilla. Muy bien, así es. Vamos con los ganadores, Aliosha. Sí, pero aquí nada más, muy rápido quisiera abordar la pregunta o el comentario de Antonio Pujals. ¿Cuál es la mejor manera de preparar un café cuando no se tienen las herramientas o utensilios especializados? Pues el café de olla. Pues sí, en realidad necesitas café y agua. Si tienes un colador, pues ya tienes un instrumento que te va a ayudar muchísimo. Pero si no lo tienes, simplemente café y agua, dejas que repose, el café se asienta y te lo puedes servir. Y algo que caliente es agua. Lumbre. O resistencia. O dejarlo al sol. O hacer una extracción de frío. Pues, vámonos. Muchas gracias, saludos y nos vemos la semana que entra. Saludos. Bye.